Llegó marzo y con ello el inicio de año escolar para nuestros estudiantes, profesores y asistentes de la educación. Un año cargado de nuevos desafíos, objetivos y metas para nuestra familia educativa, que se inició con dos actos, uno en enseñanza básica y el otro en media, en donde presentaron a los nuevos profesionales que ya son parte de nuestro establecimiento. Obviamente que la expectativa trae consigo ciertas proyecciones, objetivos, y todo está sustentado en la idea de querer mejorar considerablemente nuestros resultados de aprendizaje de los estudiantes, tener mejores condiciones de trabajo para los mismos y avanzar en lo que es educación. Sobre todo en el caso de enseñanza media, en PSU tenemos muchos desafíos, los cuales obviamente tenemos un equipo detrás que está comprometido en lograrlo, en trabajar arduamente para lograr lo que tenemos propuesto para este año, que son muchas ideas nuevas. También se les hizo entrega a los profesores de sus respectivas jefaturas, además de sus libros de clase, para los estudiantes las nuevas normas y cambios que rigen para este año, en cuanto al reglamento interno y a la disciplina. Todo esto para convivir de mejor manera en este nuevo año escolar que recién comienza. Este es un año en que hay muchos cambios con la reforma educacional y como DAEM-Licantén, como Municipalidad de Licantén, tenemos que ir un paso adelante en relación a las demás comunas para poder destacarnos y poder demostrar que Licantén tiene el mejor liceo municipal de Chile, lograr eso. Comenzó el trayecto educativo de este 2016 para nuestros niños y jóvenes que se reencontraron con sus amigos y compañeros. Unos inician un nuevo camino, algunos recién comienzan y otros culminan su etapa este año. Toda la suerte y éxito para nuestra familia educativa que inicia este año escolar con todo. Yo sé que este es un liceo que está cada día mejor y espero poder, no sé, aportar mi granita de arena en convertirlo en mejor y poder salir y estudiar lo que quiero. Así que eso. En el patio del sol me quedaba de a poco Ya no queda capa de sorno Me acuerda de primavera Aunque todavía quedaba... ¡Gracias!